Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo y estamos en el unboxing de Uncharted de Nathan Drake Collection ya sabéis, la recolección de los tres Uncharted los tres primeros Uncharted que ha salido hoy, hoy ha salido, con lo que bueno, voy a subir hoy mismo el unboxing ya sé que hay gente que lo ha tenido antes pero bueno, yo el día de salida lo he tenido eso sí, la caja de regalo que traía la tienda y todas estas cosas, no quiero hacer spam ni nada, todavía no ha llegado con lo que no puedo hacer el unboxing de esa caja pero bueno, sí que puedo hacer de la edición especial vale, aquí tenemos la edición la verdad que me gusta muchísimo tanto la caja metálica como esto y bueno empezamos por el juego aquí tenemos la caja metálica es súper bonita muy muy bonita aquí tiene una pegatina de la beta y nada, abrimos esto y tatán, vale aquí están los códigos de la beta que no voy a enseñar, por supuesto y aquí está el juego, vale eso sí si pongo un pequeño gameplay de fondo para que veáis un poquito es porque, bueno para que veáis un poquito y luego trae un libro de artes ya sabéis que me encantan los libros de arte vale, un pequeño libro de arte de Uncharted Trilogy y bueno aquí nos trae un poquito pues los bocetos del primer Uncharted ya veis aquí los bocetos concepts bueno, de todo un poquito ya veis aquí del Uncharted 2 me parece que es este no, o este es del 1 este es del 1 sí, sí, sí la cueva donde se consigue eso tal sí, es verdad este es del 1 ahí tenemos este es el bar del 3 por aquí tenemos la cueva del 2 es que no estoy viendo muy bien pero bueno, sí son concepts ahí de Uncharted, vale muy bien finito bastante finito pero bastante bien veremos supongo que sea el mismo juego con ciertos añadidos pero bueno yo ya sabéis que soy gran fan tengo los 3 juegos 3 veces vale no, 3 no, no, perdón sí los 3 juegos tengo por 3 vale o sea por 3 y y ahora con esta recopilación por 4 o sea, tengo 4 veces cada juego ya veis un poco soy un poco viciado de Uncharted vale tengo cada cada edición me falta la coleccionista del 3 pero bueno tengo cada edición de Uncharted la 4 ya tengo la coleccionista reservada además tengo reservada en 3 sitios diferentes tengo que cancelar 2 reservas tío vale pero bueno quería asegurarme de tener una de esas reservas tengo ahora 3 ahí sin más pero bueno espero que os haya gustado este pequeño unboxing si queréis algún gameplay ya sabéis podéis votar este vídeo podéis comentarlo en los comentarios también os ha descargado un Metal Gear Online que también quiero jugar es que no tengo tiempo para todo es que no hay tiempo para todo físico vale entonces nada en cuanto pueda jugaré subiré cositas decirme que queréis Metal Gear Star Wars también el día 8 de la beta para la gente normal como nosotros y no otra gente sí que nos llega el día 8 no tenemos beta anticipada y bueno nada así estamos con el vídeo espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos al siguiente adiós ¡Gracias!